¡Presi! 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 ¡Pres y qué más niñas niñas chico daniela marisol daniela ahí viene la niña ahí viene danielita ahí viene danielita bravo danielita si y la manji ahí en el primer lugar si con lo que me queden a mi a ver ok la dos ok la besi se llama 10 dólares más bravo bravo besi eso besi y la otra categoría la zarca la zarca la zarca la zarca eso zarca no no cabal la que ha dado 6 vueltas y de las cojas se lo lleva la coja Norma ah quien lo lleva Norma ay la no no más coja ella es masculino vamos con Diablo Denny Chelle ahí va Diablo ahí va Diablo premio de consuelo para el Diablo Chelle para Chelle Chellito bravo Dennis 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 Henry Henry como categoría Henry entre él Chiquimami Jaime Rodríguez Jaime Rodríguez que más Vengar Aguirre Ángel Valdámez y Chinga Chinga El famoso Chingas El famoso Chingas El famoso Chinga lo que no pudo ganar la Camila ja 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 Y todavía hay $170 más para premios, y estos premios son gracias a, ahí está, les digo, Ok, estos premios son gracias a, Blanca Verdugo, $100, Wilmer, $150, y Tony Galdame, ya fue Tony, ya fue Tony, todavía Tony, se fue, se fue, no se puso el que andaba ahí con la mano, se fue, se fue, ok, vaya, entonces a Tony Galdame también que por ahí nos anduvo citando, Vaya, hay $170 más todavía, nos vamos para la presa, ¿ya seguimos? Sí, vamos a arriesgarnos a la presa, vámonos, 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 a la presa, grabando, vamos, vamos, grabando, Sigue con la tuya, hay que llevarla, vamos grabando, Sigue con la presa, pura trae mi bolso, Ah, sí, hay que llevarla a los zapatos, porque también hay uno, Mira ahí, ajá, mira lo que pasa, mire, Gane un lugar, Ganaste un lugar, dijiste que nos iba a dejar sorprendidos, Vamos, hablemos, Y la verdad, bicha, vos me has dejado sorprendidísimo, Sí, yo sí puedo correr en carrera recta, Vaya, pero es que Angie, vos lo que necesitabas es más actitud y capricho para hacer cualquier cosa, Mira, esta otra bicha es lo mismo, ¿Qué te falta más actitud y capricho? Como el capricho de la Yeni, imagínese, Ah, como el capricho de la Yeni de ahora, Sí, Pues sí, pero todos ustedes son capaces de hacer lo mismo, Mira, el capricho de la norma ahorita para correr ahí con la pata cuica, Es lo que yo le dije a la vez cuando ella me dijo allá, que nosotros veíamos que no iban a ganar, Entonces le dije yo, capricho va a mandar aquí, andátele, No, yo, yo la verdad pensé que ella iba a ganar, porque como ella ya tiene más experiencia de corriendo y todo, Y aparte también seguro, pero cama, así le llegaba, pero cerquita, No, si casi todo el tiempo, casi todo el tiempo, en las tres, en cuatro vueltas pasó ella adelante, en la subida de la cuarta, en la subida de la tercera para cuarta, fue que le puso un poquito más la vez, Y la última allá por la presa fue que la dejó, Ajá, cuando venía con Choco, y Choco le venía diciendo, dale, 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 Y ya la muchacha ya no le logra al cáncer, Ya no puedo, es que hay veces que ya no responde el cuerpo, Ya no, Mira lo que me regaló su escritor, El teléfono, Ah, no hombre, algo mejor que eso, Algo mejor que eso, porque no sé, y ni yo ni usted, ¿Qué es eso? No sé. ¿Un Colón? No. ¿Qué es eso? Imperio, Karol, Roma. ¿Uno? Bistine, Moneta, Civil y Vega. Está chiva. Y me la regaló. Tome una foto y buscala en Google, a ver cuánto vale. A ver allá está. no es muy bien en 1964 no están tan tan así que diga tan tan como de la edad de pey por ahí anda pero no están bien nadie habla de bobos ganaste 10 dólares diablo ya algo pero nunca sabía si iba a venir el mejor ahora del canal pero yo pensé yo pensé yo pensé yo pensé que hilo y el chile y el chile le van a poner al tiro al diablo y nombre si paterna hilo y el chile yo esperaba más de ellos ahora un grupo donde a nombre también el de gris no anduvo tan tan mal después de después de él el de gris y no anduvo tan perdido a no dejó tan jodido ya este el tercero así tiene papas y no le bajó 20 kilómetros por hora toda la carrera no le bajó nada 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 si en la cuadra y le iban midiendo cuando lo alcanzaba le iban midiendo cuánto si hay que a los banquitos ahí está en la mesa como como le digo yo este miedo a los de aquí va yo a miedo o no miedo no que a mí me gusta porque es completo sea más competencia pues y eso me queda la experiencia porque me medí con ellos para acabar con ellos ya tener un parámetro de cuánto porque va el nuestro año por ejemplo así el chile mexicano dice hagamos otra maratón yo creo que podría pues pero a lo que me refiero que siempre sería este circuito que ya tenemos trazado todavía me dijo él porque está hablando con él me decía en dos meses va a haber una maratón allí en el pero cerro verde pero para arriba entonces dice hay de 5 de 15 de 50 kilómetros dice él que está en el top 3 el que traía atrás yo en el top 3 de los mejores este en resistencia entonces me dijo vos andas en ese nivel la gordura don pey la gordura don pey ya la gordura no 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 la gordura entonces para llegar a esos niveles y a otros 50 kilómetros en su vida porque a mí está por aquí me alcanzó cuando yo ya no aguantaba la de una completa era la primera de todas era la primera la que venía yo digo una completita pero ya no aguantaba entonces le dije a la mejor ahí pero andante adelante le dije si es la única pero ya dicen que vómito allá la de azul para alcanzarme a mi amigo que le he dado a eso la ciudad por el sol no porque fíjate que el sol todavía no estaba fuerte ahora no puede ser insolación tal vez ya andaba mal ya andaba mal de salud la enfermedad enferma pero no honestamente vaya dijo el chamaco el azul dijo de que él entrenaba pero entrenaba y aquí ahora no por 10 kilómetros usted sabe que si la regó tal vez y los hl y ustedes que ustedes la regan porque entrenaban a las cinco y media y el sol a esta hora está más fuerte y obviamente porque o como una vuelta no le bajaba el ritmo papá volar mismo el mismo trote llevaba cuando te ha fregado no bajaste el ritmo hasta el último día que entrenamos bueno fue eso tal vez fue el cansancio del sol tal vez porque ustedes corría muy temprano pero también acuérdate que cuando hay presión de alguien que también te baja la moral los ánimos de todo si hasta vino el san isidro si se rebusco si la verdad que bueno las que llegará me completaron las que completaron a bien mi respeto para todas las que completaron las arcas la carmen la yen y que ya la hasta la anti también que la competores la andrea no se terminó la quinta al final a la última pero la andrea tampoco la andrea muy lenta para los que ya tiene puede dar demasiado no resistencia está entrenada para para resistencia entrenada porque el diablo para que una cosa es de rápido porque el diablo es rápido pero le falta un poquito más pero ahora por la presa